Camiones cargados con frutas y verduras que intentaron llegar a Cozumel han sido asaltados y desaparecidos en el tramo carretero México-Puebla, manifestó Jorge Ham, uno de los principales introductores en el municipio, quien mencionó que han sido afectados económicamente por las pérdidas. En el centro del país, específicamente la carretera México-Puebla, tenemos este conflicto que los transportistas que vienen hacia este lado, pues han sido asaltados, trailers que han sido robados, muchos conflictos, el gobierno de México ha estado tomando muchas medidas acerca de esto, han metido drones, patrullas y demás, pero la delincuencia organizada está muy bien organizada y sigue siendo un problema en el centro del país. ¿A ustedes les ha afectado? Sí, definitivamente hemos tenido dos percances igual, que nos ha afectado tremendamente. Por otra parte, dijo que el limón bajó de precio, la actividad y las ventas también han disminuido por la baja temporada turística, y ahora es temporada de cítricos porque se tienen buenas cosechas. La temporada baja se está sintiendo bastante, los hoteles, restaurantes tienen muy baja ocupación, pero sabemos que es todos los años, ¿verdad? En cuanto a la fruta de temporada, pues hace unas semanas estaban los cítricos, el limón específicamente tendiendo a la alza, pero se ha mantenido el precio, la semana pasada se encontraba en 38 pesos, esta semana bajó hasta 28, 30 pesos. Eso es debido a que han empezado las lluvias en Yucatán y ya ha regularizado la producción y el precio del mismo. Mencionó también que de igual manera el huevo ha bajado de precio, debido a que las granjas de Yucatán han normalizado su producción luego de las afectaciones que tuvieron por la gripe aviar. El huevo igual se ha ido a la baja, esto es por lo mismo que se ha regularizado las aves que en Yucatán habían sido sacrificadas por enfermedades de gripe aviar que tenían, pero se ha regularizado y se ha ido a la baja de mil pesos que estaba la caja en 850 aproximadamente. Yucatán